Muy buenos días. Miren que Pedro Sánchez tiene ministros malos, no. Peor todavía. Pero el que gana con diferencia, pero tonto, 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 pero tonto de remate, es el que está en funciones en fomento, José Luis Ávaro. ¿Saben ustedes la parida que este señor ha dicho cuando ha conocido las cifras del par? Que hombre, que es una buena noticia, porque quiero decir que habiendo paro, también es que hay mucha confianza en la gente que está parada en buscar un puesto de trabajo. Perdón, 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 perdón. Que el día que sale una de las peores encuestas mensuales del paro, que se destruyen 100.000 empleos en este santo y bendito país llamado España, me sale el ministro de fomento, encima tiene narices, que él se ponga a opinar de esto, a decir que, bueno, que eso es un buen dato porque hay que decir que hay confianza en que la gente está esperanzada en encontrar un empleo. O sea, es que hay que ser rematadamente idiota. Y perdón ustedes por el lenguaje. Es que hay que ser idiota o tratar a la gente como idiota o como si fuera imbécil. De verdad, o sea, tú no puedes decir eso. O sea, vamos a ver, eso es una mamá rachada. Pero ¿cómo se te ocurre? Pues nada, el señor coge, va y ¡za! Lo lanza ahí. Pues nada, Ablos. A ver si a partir del 11 de noviembre, el que te quedas en paro eres tú y luego también tienes esperanza de encontrar trabajo en vaya usted a saber qué cosa. Porque mira que es usted torpe, 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 torpe. Muy buenos días, así que tengan ustedes un feliz miércoles. Gracias.